Hola habladores, bienvenidos a mi canal. Soy Denise, tengo 11 años, yo soy Nino Asperger y hoy vamos a preparar chips en salsa bolognesa. Los ingredientes son salsa de tomate, sal para los chips, patatas, mantequilla en aceite de oliva y pimienta negra. Y para la chicha, carne picada, leche, ajo en polvo, dos rebanos de pan y otra vez pimienta negra. Empezamos la receta. Como la salsa de tomate estaba preparada, tiene los ingredientes. Pimiento rojo, pimiento verde, sal, azúcar, aceite de oliva y muchos más. Ahora vamos a preparar nuestros chips. Ponemos las patatas, derretimos la mantequilla durante 5 segundos. Con el corta chips vamos a cortar las patatas. Con las manos limpias vamos a untar la mantequilla. Y vamos a poner los chips. Ahora vamos a echar toque de sal rosa. Y vamos a echar pimienta negra. Ya está listo nuestro chips. Y ahora vamos a meterlo al microondas durante 4 minutos. Y ya está listo nuestro chips. Entramos a preparar nuestra carne. Cortamos nuestra rebanada al pan. Y la ponemos en la leche durante 30 segundos. En un bol ponemos la carne. Echamos el pan escurrido. Echamos media cucharadita de pimienta negra. Echamos media cucharadita de sal. Un poco de ajo en polvo. Pasamos con las manos limpias. En una sartén ponemos al fuego medio alto, al 5, y echamos mantequilla. Una vez que se ha calientado ponemos toda la carne. La carne está lista. Apagamos el fuego. Ponemos nuestra carne encima de la salsa. Y removemos. Ya está lista nuestra salsa boloñesa. Esto es el resultado. Chips en salsa boloñesa. Espero que sí os guste. Suscribáis y compartid con todos vuestros amigos y familiares. Y me dais un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós habladores. Adiós, adiós.